Vamos a un día de campo A recoger los granos Que calden los arboles De invierno y verano También cojamos peras Cerezas y moles Un par de mandeletas Sonrisas resucandores Sonrisas resucandores Pero yo no sé ¿Qué debo hacer Para reír más? Cerezas y limones Duraznos y amapolas Burracas, ruiseñores Sanables de colores Y cerezas y limones Y amapolas y durazos Y sanables Y sanables Pero yo no sé ¿Qué debo decir Para reír más? Para reír más ¿Qué debo hacer? Abre más Abre más ¿Qué debo? ¿Qué debo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.